Saludos a todos ustedes mis amigos que me ven, que me siguen por medio de este canal de Oscar Stalin aquí en YouTube, bueno, muchas personas, gracias a los que me están sintonizando por primera vez los que son nuevos en este canal y los que ya tienen un buen rato estar en este canal bienvenidos nuevamente aquí a su espacio en donde la pasamos bien todos, ustedes bien lo saben bueno, aquí voy a hablar de esta cuestión, ustedes como ya saben acá en el título del video mi nuevo disco Karma y la reedición de Más que un ser extraño que es el primer disco que salió hace 15 años o sea, es 15 aniversario, edición esta, que salió el 15 de julio de este año 2018 muchas personas, el primer sencillo de este nuevo álbum Karma, que es el que está allá se llama Arráncame, y esta canción es una de las que más ha gustado de este disco les digo, verdad, porque muchas personas me han escrito queriéndome, bueno, queriendo saber cómo es que toco esa canción, con qué equipo grabé esa canción y toda esa onda y me dicen tantas veces que a veces yo, bueno, la verdad es que me da un poquito de pena y les voy a hacer este video para que los que están interesados en esta onda de mi música puedan escuchar y ver con qué equipo fue que grabé esta canción en el estudio que también abajito les voy a dejar en la descripción para los que no han escuchado la canción el link para que puedan escuchar la canción y cómo también fue grabada en el estudio de grabación pero, yo usé esta guitarra para grabar Arráncame con la modificación, esta Jaguar con la modificación esta del Hot Rail Simon Duncan usé estos dos amplificadores exactamente estos dos amplificadores fueron usados el Fender Deluxe 1 de 12 y el Fender Twin River usé lo que es pedales usé el Tech-21, el Classic Samamp y usé también la Ibanez Wa, Weapon Demon que es modelo WD7 voy a tocar la canción un poquito así para que para que puedan escuchar un poquito aquí cómo va la onda, verdad y pues cómo es que yo configure esta cuestión voy a tocarla un poquito, a ver voy a tocar el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como por ejemplo así, miren. Voy a poner esta cuestión por acá, más cerca, porque quiero que ustedes pegan y necesito usar lo que es el pedal, o los pedales mejor dicho. Vamos a ver. Vamos a poner esta cuestión por acá, así. En lo que es la. La menor es así. Quitamos acá este dedito por acá, porque quiero que suenen todas las cuerdas. O sea, sería, empieza siempre lo que es la nota principal, que es la. Leí todas las cuerdas. Empieza. Y cae. Apagado. Que sería, la, si, do y de regreso. ¡Hala. ¡Hala. Eso es lo que es intro Estrofa y el riff ese Que es prácticamente sin el wah-wah Estrofa y el riff ese Coro Si, rey, fa, mi, rey, do, mi, rey, fa, mi, rey, sol Ok Igual que Se hace solamente una vez ese riff Y regresa a lo que es estrofa No 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 El riff que lleva en sí la canción Lleva el guagua, pero en la última parte Que ya pasa Porque la otra guitarra puede ser más o menos lo que lleva Así que prácticamente eso es lo que es la canción Quiero estar contigo, pero esta mente que no me deja Aunque el padre te empiezo a quedar con el dolor ¡Suscríbete al canal! 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 Y uno lo que quiere es salir de eso Y tocar y ya Y ahí está Esto es lo que usé, configuración de ese tipo Así Y ahí está Con lo que es la guitarra Pues usé hasta todo sudado Usé lo que es El pick up de este De acá, del hot rail Y ya Y todo lo que es El volumen Y lo que es el brillo No le bajo ningún tipo de tono Y ya, ecualizaciones Medio tono bajo Y ahí está la onda, ¿verdad? Medio tono bajo Este es el otro disco Para los que puedan estar interesados Este video es más que todo como para Promocionar esta cuestión Por eso estoy haciendo este video, aparte porque me lo pidieron Pero este video es más que todo También para lo que es promocionar estos discos Y aquí está Ya les dije, este es mi nuevo disco Esta es la reedición De mi primer álbum Lanzado en el 2003 Que yo hice con mi vieja banda Plasma Y aquí está Fue grabado en el 2002 Lanzado en el 2003 Y bueno Prácticamente yo grabé todo En este disco Hay otras canciones por ahí Que teníamos un bajista Se llama Se llama O se llamaba Porque no se de él desde hace más de 15 años Sí Así como 15, 14 años no se de él Para nada Se llama O se llamaba No sé Santiago Él tocaba el bajo En unas canciones que no están en este disco ¿Por qué? Podrán decir Porque eran canciones de su autoría Entonces no están en este disco Pero bueno Eso ya es harina y otro costal Así que estamos con esta cuestión Solo les digo con un paréntesis Esta es la reedición 15 aniversario de este disco Más que un ser extraño Que también está disponible Con descargas digitales Y toda esa onda Igual que este Hay también un sencillo Que se llama Implórame Que es una canción bastante grunge Todas esas ondas Que también la pueden encontrar En todas esas ondas De Spotify De Dezer De Amazon MP3 O Amazon Music Que pueden descargarla también Descarguenla Porque de esa manera Ustedes me apoyan bastante también Escuchenla en Spotify Y todos los que ya la están escuchando Y me siguen Desde hace un buen tiempo Perfecto Pero también Adquieren el disco Adquieren el disco Y si no Descarguen las canciones En CD Baby Allá abajo está en la descripción del video Está toda esa información CD Baby En lo que es Apple iTunes En lo que es Google Play Music Bueno Pueden descargarle Todos esos lados Entonces Si a los que aún les gusta Discutan los discos Aquí estamos Ya con esta cuestión Así que Pórtense bien Que nada les cuesta Espero hayan disfrutado Este tutorial De Arráncame Una de mis canciones Este Y para los que tienen duda De cómo es la canción Y toda esa onda Y abajito Dejo en la descripción del video Cómo es O cómo es Bueno, sí Para que escuchen la canción Así que Pórtense bien Que nada les cuesta Díganle No a las drogas Y antes que se me olvide Porque me podrán preguntar ¿Cómo tenés la configuración del amplificador? Miren El Twin River Lo tengo El treble Como a número 4 El medio a 5 Y el bajo como a un 6 Este lo tengo Con un overdrive En la guitarra limpia El overdrive está en número 1 El contorno Que es lo que le da Un poco como De que se escuche Más brillante O como grueso O como con bajo Lo tengo a como número 6 El brillo Lo tengo a número 4 Y el bajo Lo tengo a número 8 Rever Número 1 Aunque normalmente No uso rever Así que Bueno Pórtense bien Que nada les cuesta Díganle No a las drogas Y nos vemos Hasta la próxima Aquí en tu canal Con Oscar Están ¿Verdad? Adiós Joder Pórtense bien Adquieran el disco No sean tacaños Apoyemos 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 Post data Se me olvidaba decir esto Es un paréntesis Que se me olvidaba Joder Como les decía Lo que era la guitarra Miren La guitarra que usé Fue la Jaguar esta Con la modificación Del Simon Duncan Pero se me olvidaba Esta fue la guitarra Que grabé Con lo que es la La versión Con el guagua Porque hay otra versión Que no tiene guagua Que la voy a subir En otra ocasión Para que puedan escucharla También la otra guitarra Que usé Para grabar esta canción Que es la que lleva Lo que es la guitarra base En el disco Esa guitarra fue La Fender Mustang Con la Sonic Blue Una Sonic Blue Que tiene El Simon Duncan JB En la parte del puente Y ahí está Esa fue la que yo usé Así que Bueno Por lo menos Aquí les digo ¿Verdad? Porque se me había olvidado Decirles eso Adiós Pórtense bien ¡Gracias! ¡Gracias! No sea! Contraste bien